Un pedazo de barrio Un pedazo de perros a la luna Y el amor escondido en un portón Y los ratos redoblados en la laguna Y a lo dejo la voz del bandoneo Barrio de campo, luna y misterio Calles lejadas como Estadán Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se ha dado hecho ¿Dónde andará? Barrio de campo, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé Sabrá que su propensa albería Desde la tarde que la dejé Barrio de campo, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Así evoco tus noches barrio tanto Con las chatas entrando al corralor Y la luna ya pariendo sobre el banco Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de campo, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Barrio de campo, luna y misterio